Hola, mi nombre es Nicole, consejera estudiantil de Language International. Veo que quieres informarte un poco más acerca de las visas para la zona Schengen. Muy fácil. Si tu curso dura menos de 90 días, deberás solicitar una visa Schengen de estadía corta y si tu país ha firmado un acuerdo, simplemente necesitarás tu pasaporte. Si tu curso dura más de 90 días, necesitarás una visa Schengen de estadía larga. Si necesitas la visa de estadía corta o de estadía larga, deberás seguir los siguientes pasos. Primero, deberás hacer el pago de tu curso a Language International. Luego, deberás enviarnos una copia de tu pasaporte. Y como tercer paso, si no lo adquiriste a Language International, deberás enviarnos un comprobante de tu seguro de salud internacional que cubra la zona Schengen. Cuando hayamos recibido la documentación necesaria, haremos la inscripción de tu curso. La escuela emitirá una carta de aceptación que te ayudará a solicitar la visa correspondiente. Cuando recibas esta carta de aceptación, podrás hacer una cita en la Embajada del País Europeo donde deseas estudiar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!